¡Suscríbete al canal! Es Chiron, ¿vale? O sea, me suena mejor Chiron que Chiron, no sé por qué, pero bueno, ya subí un vídeo acerca de él, además en el canal lo tenéis. Pero bueno, ahora han metido esta versión, que es la que continúa después del Bugatti Beiron, me parece, creo que sí. Y bueno, aquí estáis viendo en los archivos del juego lo que sería el Bugatti Chiron, que se llama también Adeltrufade, y luego tenemos la versión 2, que es la que trae el alerón. Pero bueno, los archivos del juego están. Aquí también me le metí en el juego para que lo veáis, aunque el del juego es el que sería el real. O sea, este no le vamos a tener porque este es la versión real, pone Bugatti, y ya sabéis que Roadstar no puede poner nombres reales. Así que sería el Trufade Nero. Pero bueno, no solamente han sacado este, sino que también tenemos el Comet Retro Custom, que sería un Porsche 911 clásico. Ahí estáis viendo fotos de todos los que han metido ocultos. Creo que es un 911 clásico, no lo tengo muy claro porque he estado buscando imágenes y yo creo que se asemeja bastante. Bueno, no es que se asemeje, es que yo creo que es ese. Y bueno, he puesto la nieve para darle un ambiente un poco más navideño, que se están acercando las fechas. Y bueno, me he metido en los archivos del juego para que veáis que dentro de los archivos están los coches que no están activados. Aquí estáis viendo lo que sería el Comet este, que sería el Porsche 911. Parecido al que hay en Night for Speed 2015. Me recuerda un montón al que está creado por Nakai-san, que es un preparador de coches japonés. Y os dejaré una foto para que lo comparéis. Y no sé, a mí por lo menos me recuerda un montón, no sé si será el mismo o muy parecido, pero no sé, me recuerda un montón. Y bueno, aquí había bugs, no sé por qué intenté spawnearlos con los comandos, cambiando archivos. Pero en cuanto arrancaba el coche desaparecía. Pero bueno, os hacéis una idea de lo que más o menos son. La verdad que está chulísimo. Se le puede poner también el aeron grande y bastantes cosas de modificaciones. Así que cuando salga este coche que estará disponible creo que esta semana o la que viene, pues lo enseñaré en el canal. Pero de momento, supuestamente, está oculto y nadie puede acceder a ellos. Pero bueno, casi todos los coches que han metido han sido con una variante que sería la normal. Y luego sería la variante modificable en el taller de Venice que podemos cambiar desde alerones, los parachoques, un montón de cosas. Por ejemplo, el Porsche ese es como una variante del Comet. Tenemos que comprar el Comet, o sea, el Porsche que sería en el juego el Porsche. Lo que pasa es que en el juego se llama Comet. Pero al llevarlo al taller de Venice le transformamos al 911 clásico. Igual que pasaba con el Skyline que subí ayer el vídeo. Pues más o menos eso, pero con un Porsche. Luego pasamos al siguiente que sería el Progenitali GTB. Que sería un 2017 McLaren 570. No sé si es el GT o el C o el S porque hay bastantes variantes. Pero yo creo que es este. Es como una especie de compañero del McLaren P1, ya sabéis, el T20. Aunque este es más nuevo. Creo que es el de este año. He estado buscando información y tampoco nadie ha subido muchas cosas acerca de esto. Así que he estado buscando imágenes y este se parece bastante. Así que bueno, tampoco lo digo 100% seguro. Porque en los comentarios luego me ponéis cosas que no tienen nada que ver con lo que digo. Y lleváis razón, o sea, siempre me equivoco en los vídeos. Intenté meterle en el juego que aquí estáis viendo el coche que sería la vida real dentro del juego. Este no es el que van a meter, ¿vale? Porque ya sabéis que en el juego pues meten la variante que hace Rostar. Este sería el real dentro del juego, pero no el que van a meter. Pero era para que lo vierais un poco. Me encanta este coche, el Bugatti Chiron, cómo se comporta por aquí por la nieve. O sea, agarra un montón. Pero además de agarrar, puedes tirar del freno a mano y derrapa bastante bien. Que ayer me pusisteis en los comentarios que claro, el Skyline no hace drift porque es 4x4. Pero no sé por qué me sonaba que el Skyline hacía drift. Pero bueno, culpa mía, ¿vale? Vamos a pasar con el siguiente coche oculto. Que se trata del de un Barcho, voy a nombre más raro, Spectre. Que sería un Aston Martin DB10. Creo que es este, ¿vale? O sea, no lo digo 100% seguro, pero buscando fotos e información pues he encontrado que es este. Que es un coche que hizo a Aston Martin para una película de James Bond. Y lo que no sé si se comercializa o solo lo hicieron para esta película. Porque he estado buscando, pero tampoco encuentro muchos detalles acerca de esto. Y aquí estáis viendo en los archivos del juego grabado por mí lo que sería el coche dentro del juego. Que también hay una variante modificlable en el taller de Venice, me parece. En la que podemos pues cambiar muchas cosas. Este se parece bastante al que había antes, que era el 770. Bueno, sigue estando, pero es como otra versión. No lo tengo muy claro, así que ponédmelo en los comentarios. Porque no sé. Pero vamos, creo que es esto. Luego los he puesto aquí spawneados un poco para que veáis un poco todos los coches. Un día voy a hacer un vídeo explotando todo eso. Va a explotar y me va a explotar el ordenador. Bueno, luego veáis como explota. Y bueno, vamos a pasar al último vehículo que creo que es una moto. Tampoco estoy muy seguro porque no lo he encontrado en ningún sitio. O sea, solo lo ha subido una persona y no sé si es por ciencia y seguro. Pero bueno, sería esta moto que es una moto clásica. No se parece de la Primera Guerra Mundial. Le falta el SIDECAR y tiene como una estrellita ahí de los Estados Unidos. No sé si será de la guerra o algo. Pero bueno, es parecida con ese camuflaje. También me gustaría, ya después de haber hablado de estos coches. No sé qué os parecerá, pero me gustaría saber vuestras opiniones. Qué os parecen estos coches. A mí, por ejemplo, el que más me gusta es el Porsche. No sé por qué, pero ese coche clásico me encanta. Y el Bugatti pues también está bien. Para la gente que le guste el Ader, pues es una nueva versión del Ader. Pero con el Bugatti Chiron en vez del Beiron. Luego me gustaría poner un hashtag, NavidadMixGTA5, que lo pongáis por Twitter, con cosas que os gustaría que pusieran en Navidad en GTA5. Ya sé que no lo van a poner, pero yo, por ejemplo, digo un lago congelado. Que congelen el lago de Forzancudo. Ya subí un vídeo porque quiero hablar en un vídeo acerca de ideas. Pero ponérmelo en Twitter, por favor, porque en YouTube es que se peta un montón la almohadilla. Y ponéis el hashtag que os he puesto en pantalla. Y ahí me comentáis, pues, qué ideas os gustaría locas que hubiera para Navidad. Yo que sé, un trineo, cosas súper locas que igual no van a poner, pero por saberlo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo este de coches ocultos en GTA5. Que van a ir sacándolos esta semana que viene y este fin de no sé si se caran alguno. Y un saludo y nos vemos en la próxima. Seguenme en Twitter y en Instagram para estar informados de todo. Bye. ¡Gracias!